El Rotary Club Corrientes Costanera invita a su tradicional té de la amistad que se llevará a cabo el domingo 6 de agosto a partir de las 17 horas en el Club Regatas Corrientes. El evento, cuya recaudación será destinada al Hospital Vidal, contará con la actuación desinteresada del grupo musical Elenco Inestable de los Médicos del Chaco, además de otros números artísticos y firmas comerciales que aportan generosamente los regalos para los sorteos.